Vamos a complacer a mi carnalito El Piojo Se llama Sinitud La Padre Nuestro La potencia joven de la cumbia Vamos a bailar Oye es un poema En un poema hay letras En esas letras un verso Oye Betos Boys Tienes el mejor del universo Jogis otra vez El Pequeño Dilan XBL Y Ojo Killer Boys J.B. Jogis Báilale Claudia Ay mamacita Mucha piedra, mucha coca Tenga mis saludos para todas mis bandonas Chuta, roce, contla Es verdad que el coco es teca Tiki y el chalá Y Sofer Lucas Boco al gato Jolky Tigre Capicho El Dicapia El Dicapio, el Chivo El Chivo, el Chivo El Chivo, el Chivo, a Freddy Vámonos De tus burbujas Salud para la famosa burbujas Ay mamacita Ya llegó la famosa burbujas Alma Cano Ripipi Para Panda Kike Eus Peñonta Jogis J.B. Chiflitito Perrón Mi carnalito el Gary Todos mis aijados Bandos Compa Barney S. Fresa El Spide Esa noche De tus burbujas Con placidos Haz que venga a mí A darme Echale Claudia Mi carnalito el Casper Esa noche Que no baila Me falté Dale sabroso Con el huey 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 Retos Retos Eli Toda la dinastía Solo para el chillo Para huesos clever chuy el vaca Oye y el Daniel Machis huevo chiles El Juanito el Brian Toda la quismanía en la magdalena Con el huey 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 Y vamos a bailar Vamos a gozar Dice Échale piojo Es su pieza Complacido carnal Dos, dos Siempre con Alberto Dávila Y su huey 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 Ay mamá Y anda contento Y anda feliz Es como no Si es su pieza carnal Por pedir su amor Señor Mi Dios Daré cuanto soy Y más Óyelo Báilalo Esa noche mi canalito el piojo Aquí en cabina con su padrino Su padrinazo Mi canalito Miguel Haz que venga a mí Que también parece el pesejado de la noche ¿Qué pasó a mi popón? Nadaría Ah burbuja Ah no vino Esa noche Líbrame del mal De hacerla sufrir Que tu voluntad De tus fuesos 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 Dale sobe Burbuja Hoy nos acompaña Vámonos Te veré Que te veré Que te veré Que te veré Padre nuestro Solo para el Villegas Andy Exilé de piña Para el cachorro Y su amorcito Sara Vámonos En cabina Alberto Dávila Hoy nos acompaña La burbuja y la bellota No somos piratas Porque no somos ladrones Somos los chúteros Los más perrones Que cada día Que cada día Se ama Para el güero El botas viejo El ratón El botas El chútero Chino Ese ratón Y que no me falté Y que no me falté Y que no me falté Gracias Gracias Para mi amorcito La pequeña Somos Y que no me falté Chúteros De contra Gracias Gracias Diabólicos Yamasaki Amores de guerra Tanques de guerra Y que no me falté Padre nuestro Imagínate Tú y yo En la playa Señoras y señores Y yo quiero decirles Una cosa A toda la banda Eso que el otro Salud 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 Y por ti Lili Cuerpo Bésame Tócame Y baila Conmigo Beto Y arriba En la América Señores Pero el Beto Es chiva De corazón Eres americanista Pequeña Me caías bien Vámonos rapidísimamente Rapidísimamente Con las complacencias Porque hoy Se nos viene el tiempo Se nos viene encima Y si no Nos amanecemos Vamos a saludar A todos los chúteros De contra Para saludar Al monkey Mi carnalito Botas El ratón Para saludar Al chilango Para el charpes El guali Para saludar Al chino Al charly Para saludar Al calaveras Al querique Al famoso güero Hoy reciba Un saludo muy esencial Para el chucky Hunter Y la hermosa Pequeña Vamos a saludar Al famoso viejo Que hoy nos está Acompañando